Estamos con Belén Cross y que, bueno, en este caso estamos en la dirección de Bienestar Social que nos va a comentar sobre este plan de alimentación saludable que se está incorporando, de qué se trata y cómo lo van a implementar. Bueno, buenos días. La realidad es que sí, venimos trabajando desde que se declaró la emergencia contra el hambre, sí, participamos en la firma del convenio. Este es un programa que tiene como estrategia la articulación para aquellas familias que ya reciben o que cobran Asignación Universal por Hijo y que reciben algún que otro beneficio del Estado, que participan de algún otro programa. La idea de este convenio contra el hambre es que las familias puedan recibir una tarjeta, que esa tarjeta en realidad lo que va a tener es un monto de dinero para las familias que tienen un hijo es de 4.000 pesos, y para las familias que tienen más de un hijo de 6.000 pesos. Esa tarjeta lo que ellos van a hacer es poder ir a comprar a los comercios que estén adheridos a este programa, es una estrategia que implementa el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que también repercute en provincia, porque nosotros participamos de la firma de convenio en provincia, y por ende va a llegar a todos los municipios. O sea, la familia lo que recibe es un monto de dinero, y con ese dinero, no es que va a tener el dinero en efectivo, sino que con esa tarjeta, una tarjeta magnética, va y compran el súper. Bueno, impresionante, la verdad que nos encanta la idea. Ahora, contame un poco cómo la gente adquiere esa tarjeta, cómo es un trámite que tiene que realizar, dónde. En realidad no es ningún trámite que se realiza, porque es para los beneficiarios que perciben asignación universal por hijo, para aquellas mamás que están embarazadas de más de 3 meses que también perciben asignación, y para aquellas mamás que cobran asignación universal por hijo discapacitado, sin límite de edad, que esto es lo más importante, no como otros planes que tenemos, que tal vez es hasta los 2 años, hasta los 6 años, eso es lo interesante de esta tarjeta, que es un programa que viene como a integrar un poco todos los otros programas que tenemos. La idea de esta tarjeta que se llama Alimentar, es que cada uno de los beneficiarios sepa cómo comprar y qué comprar, basado básicamente en la implementación o la incorporación a su dieta diaria de carnes, frutas, verduras, pollos, pescados. Por eso venimos trabajando en una alimentación saludable, acompañando el nombre de la tarjeta que justamente es Alimentar. Eso es lo más importante para nosotros, poder brindar, más allá de todos los programas que tenemos, esta herramienta, que signifique que cada una de las mamás o de los papás que van a adquirir esta tarjeta, sepan qué comprar. No van a poder comprar ni productos de limpieza, ni productos alcohólicos, nada de todo eso, sí basado en carnes, pollos, verduras, frutas, una dieta balanceada que es un poco lo que venimos trabajando desde el principio de la gestión en los comedores. Belén, ¿esto está activo desde cuándo? Esto está activo en la firma del convenio desde el 17 de diciembre del 2019. El tema es que el cronograma lo manejó toda la provincia, entonces a cada municipio le dan una fecha determinada. En Salto aún no han llegado las tarjetas, pero estamos próximos a llegar porque nos habían dicho que para marzo íbamos a estar, así que todavía nosotros no sabemos la cantidad de beneficiarios que vamos a tener en nuestra ciudad, sí que van a llegar, por supuesto, y que después una vez que les llegue esa tarjeta se les informa a cada uno de los beneficiarios, vamos a hacer una capacitación para que sepan cuáles son los comercios adheridos y cuáles son los productos que tienen que comprar, incorporar a su dieta diaria. Bueno, nos parece excelente y seguramente cuando todo esto ocurra vamos a tener la información y vamos a acompañarlos. Ahora, mucho trabajo para este año 2020. Muchísimo trabajo, sí, venimos trabajando, bueno, con esta estrategia, una herramienta bien integral y la realidad es que es un poco lo que nosotros ya veníamos trabajando desde años anteriores, desde la Dirección de Bienestar Social. Además estamos realizando muchas actividades también articulándonos con otras áreas del municipio, estamos programando actividades para el Día de la Mujer, que también ya lo vamos a hacer público, actividades para lo que vendría a ser abril, sí, para el Día de la Salud, el Día de la Alimentación Saludable, que venimos haciendo mucho hincapié en esto, así que estamos trabajando fuerte también en actividades de promoción y prevención que hoy son tan necesarias, ¿no? Así que un poco de todo lo que estamos trabajando desde este área. Muy bien, Belén, bueno, felicitaciones por el trabajo, que tengas un excelente año. Bueno, ya estaremos entonces comunicándonos con vos en otro momento, o se sabrá para que la población tenga en cuenta de la implementación de este programa de alimentación saludable con esta tarjeta. Sí, sí, ya lo vamos a hacer público, porque la realidad es que creemos que van a ser bastantes los beneficiarios, así que vamos a hacer un acto de entrega y de capacitación. Vamos a invitar al grupo de nutricionistas del norte, para que vengan a trabajar con nosotros, que estamos trabajando con ellas eso, y invitamos a todas las nutricionistas también, en conjunto con Marina Morichetti, que es la nutricionista de los comedores, para que puedan aportar cada uno desde su lugar lo mismo a lo que apostamos nosotros. Bueno, muchas gracias.